El chico se va a hacer para que se quede un marco ¡A ver! ¡Ostombo y quitar! ¡Digamos! ¡Esta campaña de la presa del partido! ¡Dale el alejo de corazón! ¡Esta fichada que te quiere campeón! ¡No te lo sé! ¡Soy un gran lugar! ¡No te lo sé! ¡No te lo sé! ¡Digamos! ¡Ostombo y quitar! ¡A ver! ¡Ostombo y quitar! ¡Digamos! ¡Esta campaña de la presa del partido! ¡Esta campaña de la presa del partido! ¡Digamos! ¡Esta fichada que te quiere campeón! ¡No te lo sé! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!